NUEVO TUTORIAL SENCILLO VANA DE LA TRINCUERZA DE LINK Asi que ya se ven checate los mas tutoriales que hay en este canal Deja una manita arriba y suscríbete activando la campana Hey que pasa vana que trabajes casa bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial Sencillito demasiado muy sencillo de la trifuerza otra este como se le puede decir Un algo de lo que es de LINK bueno de TheLayer.SALDA Y pues solamente ocupamos lo que es negro y amarillo Estos son los colores oficiales pero los puedes hacer con negro y otro color Por si lo quieres hacer con varios pues puedes hacerlo con varios colores vale Ok con color negro vamos a hacer 17, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Arribita un color negro 7 amarillos a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Otro color negro 7 amarillitos 3, 4, 5, 6, 7 y un color negro Esquina derecha con otro color negro 5 amarillos 1, 2, 3, 4, 5 y un color negro Dejan un espacio y hacen lo mismo un negro y 5 amarillos 1, 2, 3, 4, 5 y otro color negro Arribita volvemos a hacer lo mismito que acabamos de hacer dejando el espacio también vale Ahora en esquina derecha colocamos lo que es un color negro 3 amarillos y un color negro En esquina derecha pero del otro color negro colocamos lo que es otro color negro 3 amarillos y un color negro Se repite lo mismo que acabamos de hacer exactamente igual como lo tenemos aquí abajito Y ahora en esquina derecha de este color negro colocamos otro color negro Un amarillo y un color negro Nos pasamos hasta el otro lado y en esquina derecha del negro colocamos un negro, un amarillo y un negro Repetimos lo mismo en la parte de arriba Exacto Y ahora desde amarillo hasta amarillo Tapamos todo de color negro Arribita de ese último Colocamos lo que es un color negro 7 amarillos a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y un color negro Esquina derecha con otro color negro 5 amarillos 3, 4, 5 y un color negro Se repite lo mismo en la parte de arriba Ahora en la esquina derecha Colocamos lo que es otro color negro 3 amarillos y un color negro Se vuelve a repetir todo En la esquina derecha lo que es este negro Otro negro, un amarillo y un negro Se repite nuevamente Y solamente tapamos el amarillo con un color negro Y tenemos la trifuerza bastante facherita Y bastante sencilla Realmente pueden hacer la trifuerza Pero la pueden hacer de color rojo O de color azul Para que tengan un algo completamente diferente La pueden hacer de lana Lo pueden hacer de concreto Eso ya depende muchísimo de ustedes Pero es un tutorial sencillo para todas las personas Que les gustan los tutoriales sencillos Ya que no, no tardamos ni 3 minutos En hacer uno de estos Es un triángulo Encima de otro triángulo Al lado de otro triángulo Que es un triángulo en medio Sí, sí, sí Claro que sí Recuerden que las redes sociales Están en la parte de abajo Está el Discord Está el Facebook Está el Twitter Está el Twitch Todo Y pues nada gente Dale like men Y señoritas también Bye, bye 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 Bye